Humano Derecho Radio presenta Laboratorio de Paz, un espacio para la promoción de la cultura de paz y los derechos humanos, conducido por Lexis Rendón. Bienvenidos, esto es Laboratorio de Paz, les habla Lexis Rendón. En esta nueva semana de eventos en Venezuela, después de esta conformación de la Asamblea Nacional Constituyente, que tuvo lugar en esas elecciones que todos hemos denominado organizaciones de derechos humanos y activistas como no constitucionales, y que se instaló el día viernes pasado y que ya ha tenido sus primeros avances en lo que ha sido su conformación y en lo que son sus primeros hechos, digamos. Y lo que llama muchísimo la atención es, por supuesto, esta remoción de la Fiscal General de la República, una remoción a dedo, digamos, sin ningún tipo de juicio, sin ningún tipo de argumentación propuesta por el exdiputado, según él, porque ya no sería diputado Diosdado Cabello, pero es constituyentista, y que de alguna forma hizo que la fiscal ya no esté a cargo de esta función, a pesar de que ella dice que ella sigue siendo la fiscal de la República y que organizaciones de derechos humanos y activistas, digamos, que es la fiscal en ejercicio, en ejercicio constitucional. Y se puso ahora en la figura al exdefensor del pueblo, Tariq Williams, a quien ya había tenido una ejecución al frente de esta institución bastante lamentable. Parte de lo que había sucedido es que organizaciones de derechos humanos no solamente habíamos cuestionado la forma como fue electo antes ya para este cargo de defensor, porque no se correspondía con los principios y con las obligaciones que dice la Constitución, sin embargo, fue electo y colocado en este puesto, y su actuación había dejado mucho que desear en materia de derechos humanos y las organizaciones de derechos humanos y defensores. Habíamos cuestionado, incluso habíamos hecho varios informes donde creíamos que no se había pronunciado alto y claro en defensa de las víctimas. Y esto hizo que la GAMRI, el organismo que de alguna forma, donde se relacionan los diferentes defensores de derechos humanos del mundo, tienen unas calificaciones y tienen algunas obligaciones que cumplir en materia de los principios de París, tuvieron la resolución de bajarlo de categoría. El defensor estaba en la categoría A y fue removido después de un año que se le dio para que demostrara su independencia a la categoría B y pareciera que estaba ahora concursando por una rebaja mucho más fuerte, que sería la categoría C, por esta participación abierta, nada independiente, en defensa de lo que ha sido esta dictadura en Venezuela. Ahora se coloca como fiscal general de la República, igualmente a dedo por esta Asamblea Nacional Constituyente, y él, a pesar de haber dicho que nunca hubiera querido ocupar un cargo de fiscal, lo aceptó. Y esto para las organizaciones de derechos humanos es una nueva violación a la Constitución. En un acto y en una reunión de defensores y de sociedad civil que tuvimos el lunes pasado, pues acordamos que seguíamos apostando por la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, como la que es constitucional, es la que nosotros entendemos, es la figura que tiene que ejercer ese cargo, y desconocemos al nuevo fiscal general y también desconocemos al que ha sido también colocado como nuevo defensor del pueblo, una persona que tiene una participación, había tenido una participación activa en organizaciones de derechos humanos, sobre todo en la red de apoyo por la justicia y la paz, y que había sido director en la Defensoría hasta ahora, que, bueno, aceptó este cargo que también es írrito, porque de alguna forma viola todo lo que establece nuestro estamento de la Carta Magna. En este sentido, Venezuela se encuentra ahora con estas dos, digamos, personas en ejercicio de una misma función, una que es la que corresponde a la Constitución y una que es la que corresponde a esta Asamblea Nacional Constituyente, que es fraudulenta, que viola la Constitución, y que ya en sus primeras acciones está dejando muy claro cuál es el papel que va a tener, que en ningún momento va a solventar los problemas de la crisis alimentaria, económica, sino que es para perpetuar al gobierno en el poder sin ningún tipo de disidencia, sin ningún tipo de crítica, y que tiene estas lamentables actuaciones que están constriñendo aún más los derechos, la posibilidad de restituir la democracia, y que es parte de lo que está advirtiendo el mundo también. Cuarenta países han dicho que no van a reconocer a esta Asamblea Nacional Constituyente. Ayer hubo una reunión de la que vamos a hablar también de la OEA, de cancilleres de la OEA, donde doce cancilleres tuvieron un pronunciamiento muy, muy energético y muy bueno con relación a los derechos humanos y a cuáles serían sus acciones como Estado para desconocer también esta Asamblea Nacional Constituyente, que ellos denominan es una asamblea que no es legal, no es legítima, y contraviene los principios de la democracia a nivel regional. El lunes también, en este acto, que es donde estuvieron ONGs de derechos humanos, tuvimos una especie de conversatorio, y una de las personas que moderó esto fue John Magdaleno, uno de los analistas políticos más reconocidos del país. Y yo quiero tomar algunos de los aspectos que él dijo ese día, porque creemos que es parte de lo que está sucediendo, y que es parte de las estrategias que tenemos que tener claras para la construcción o la restitución de la democracia, porque seguimos apostando a eso, seguimos en las calles luchando por eso. Y una de las cosas que dijo que para mí fue muy clara fue que el totalitarismo que tenemos ahora quiere controlar el alma de las personas, el libre albedrío que la gente se inhiba, y esto lo va a hacer a través de este tipo de acciones que amedrentan, que dan miedo y que constriñen los derechos y la independencia de poderes. Porque parte de lo que él dice es que este tipo de, digamos, gobiernos autoritarios se expresan a través del control total de las instituciones del Estado. Y es por eso que ante esta crítica de la Fiscal General, ante esta propia actuación apegada a la reinstitucionalización de la institución, y también con lo que ha sido, digamos, la participación de la Asamblea Nacional electa en el 2015, siendo independiente, siendo crítica, tratando de construir otros espacios para la democracia, pues entonces esta Asamblea Nacional Constituyente lo que está tratando es nuevamente de apoderarse de todo el espacio del Estado para estar al servicio del Ejecutivo o de estas personas que desean mantenerse en el poder. 71% de la población, según John Magdaleno, está clara en que estamos en una dictadura, y esto es parte de lo que la comunidad internacional ha empezado a reconocer, y que el primer problema de estos gobiernos, o digamos, el primer sustento y problema de los gobiernos autoritarios, es que tiene funcionarios autoritarios. Pero así como tiene funcionarios autoritarios, tiene funcionarios que ellos, digamos, él los llama más democráticos, una especie de funcionario más blando, mucho más comprometido con la democracia, y es allí donde tiene que empezar a haber una fractura con esta institucionalidad o con esta coalición dominante autoritaria. John Magdaleno hablaba de algunas cosas en las que hay que hacer bastante ejercicio para lograr la democracia, la democracia de nuevo, y es intervención en la opinión pública nacional, articulación y movilización social, la opinión pública internacional, los organismos multilaterales, que parlamentos, presidentes, cancilleres expresen, que los empresarios expresen, la interlocución con ese chavismo moderado, la iglesia como los valores espirituales, la FAN, por supuesto, y las elecciones. Y de estos 10 aspectos hay que jugar en estos 10 tableros, digamos, para tratar de empezar ahora a dar esta coalición hegemónica dominante. Vámonos con un poquito de música y después vamos a hacer un poquito más de incidencia en lo que estamos conversando. Vamos a escuchar a Zoe con Enrique Búmburi en este tema que se llama Nada. Transfusión de magia pura para el corazón Un rímel de miel para corregir la tristeza Tatu mental para marcarse la imaginación Tragos de luz para alegrarse la vida Televisión para borrachir la transmisión Revolver sexual para la rubleta rusa Y no sé tú ni qué dirás Pero no hay nada mucho que pensar La oscuridad me acecha increíble Nada que pueda perder Nada que no pueda ser Algo que te alivie Algo que me cure Nada que pueda perder Nada que no pueda ser Algo que te alivie Algo que me cure Transfusión de magia pura para el corazón Rivel de miel para corregir la tristeza Televisión para aburrarse de la transmisión Revólver sexual para la ruleta rusa Y no sé tú ni qué dirás Pero no hay nada mucho que pensar La oscuridad no se echa bien Nada que pueda perder Nada que no pueda ser Algo que te alivie, algo que me cure Nada que pueda perder Nada que no pueda ser Algo que te alivie, algo que me cure No hay nada que pueda perder Que no pueda ser Algo que te alivie, algo que me cure Algo que te alivie, algo que me cure Algo que te alivie, algo que me cure No hay nada que pueda perder Volvemos, escuchábamos nada con Hay otras formas de transición Unas pueden ser violentas, otras pueden ser armadas Otras pueden ser a través de otros medios Pero la negociación entre ese de estas había sido Lo que había marcado el inicio de la misma Retomo, dice que estos 10 tableros son Hacer incidencia en la opinión pública nacional Que esté muy clara en que estamos en una dictadura Y que tenemos que hacer una transición en la democracia En las deficiencias que hay en materia de derechos humanos Que la articulación y la movilización nacional y social Del pueblo siga siendo muy activa La intervención de la opinión pública internacional Es decir, que afuera también haya la difusión De lo que aquí está ocurriendo Que los organismos multilaterales se expresen Esto puede ser la ONU, puede ser la OEA Puede ser la CIDH Pueden ser todos estos organismos Que de alguna forma tienen peso La Unión Europea a nivel internacional Que presidentes, parlamentos y cancilleres De países del mundo también se expresen Rechazando, digamos ahora En el contexto venezolano La Asamblea Nacional Constituyente Que la Iglesia tiene No solamente la Iglesia Católica Sino todas las formas religiosas También tengan un papel preponderante En este proceso de reclamo De lucha por la democracia Por supuesto el comportamiento de las Fuerzas Armadas Que sean apegados a la Constitución Y las elecciones Y con relación a las elecciones Magdaleno dijo algo muy claro Porque hay muchísimas críticas Con relación a ir a un proceso electoral Después de que se ha decretado este fraude Por el Consejo Nacional Electoral Este fraude de la Asamblea Nacional Constituyente Donde también la propia empresa de las máquinas Dijo que había sido un proceso Que ellos no podían validar Como transparente Como bueno Que respetaba la normativa En materia electoral Y el mismo rector Rondón lo dijo Sin embargo Él dijo También Y lo aseveró Que esto no pone en cuestionamiento Las elecciones anteriores Incluyendo la elección Para la Asamblea Nacional Que en este caso particular Se habían incumplido Algunas obligaciones En materia de veeduría Y de auditoría Que otras elecciones Sí podrían tener Y sí podrían garantizar Que la expresión popular Fuera la que quedara Reflejar al final Por lo que unas elecciones regionales O unas elecciones municipales Y presidenciales No tendrían por qué Seguir este mismo proceso Que ocurrió En la Asamblea Nacional Constituyente Lo que hay es eso Pedir que las condiciones Exigir que las condiciones Sean las que garanticen Que el derecho De la población A la participación política Al sufragio Sea Lo más transparente Que haya auditorías Que haya una serie De condiciones Que permitan Tener certeza De que lo que allí Se expresó Es lo que va a salir reflejado Porque en definitiva Magdaleno decía Que es lo que vuelve Inevitable el cambio Esa es la gran pregunta Y él decía Es esta suma de factores Esto que hemos hablado antes Que contribuyan A fracturar A la coalición Dominante Que digamos Se expresa No solamente en los funcionarios Sino en toda su base Política Y en cuanto a estos Organismos Multilaterales Y cancilleres Ayer se expresaron Se han venido Expresando Para rechazar La asamblea nacional Constituyente Para dar un apoyo A la fiscal general De la república Para solicitar Algunas condiciones Y uno de los que sucedió Ayer justamente Muy importante Fue esta reunión En Lima Perú De la que salió La declaración De Lima Donde 12 Cancilleres Representantes De estados De la organización De estados americanos Tuvieron un pronunciamiento Donde califican Que Venezuela Tiene una ruptura Del orden Democrático Que es Es su decisión La de estos cancilleres De no reconocer A la asamblea nacional Constituyente Ni ningún acto Que emanen de ella Por su carácter Ilegítimo Dan un pleno Respaldo Y una solidaridad A la asamblea nacional Electa Por el pueblo En el 2015 Dicen además Que los actos jurídicos Que conforme a la constitución Requieran autorización De la asamblea nacional Solo serán reconocidos Cuando esta Los acepte Estos actos Es decir Todos los contratos Económicos Todos los convenios De entre estados De tipo político Económico Social Cultural Que tengan que pasar Por la aprobación De la asamblea nacional Digamos El arco minero Del orinoco No va a poder darse Hasta que no cuente Con este aval De la asamblea Rechazan Enérgicamente La violencia Y cualquier opción Que involucre El uso de la fuerza Y hacen su apoyo Y solidaridad Como ya lo dije A la fiscal general De la república Y a todos los integrantes Del ministerio público También Hablan De que No apoyarán Ninguna candidatura En mecanismos De organizaciones Regionales Internacionales Que provengan De Venezuela Por estar En esta dictadura No apoyarán Ninguna candidatura A detener La transferencia De armas Esto es muy importante Sobre todo Material de la represión Y que teniendo en cuenta Las condiciones actuales Solicitan a la presidencia Protémpore De la CELAC Y la Unión Europea La postergación De la cumbre Que se va a realizar Que se va a realizar En octubre Así como su compromiso De mantener Y hacer seguimiento A la situación Venezolana Cada uno de ellos Va a estar muy comprometido En lo que sucede En Venezuela Y su disposición Obviamente Apoyar de manera urgente Y en el marco Del respeto A la soberanía Venezolana Todo esfuerzo Por una negociación Creíble De buena fe Que tenga El consenso De las partes Y que esté orientada A alcanzar Pacíficamente El restablecimiento De la democracia En Venezuela Una declaración Muy importante Que es parte De estos pronunciamientos Internacionales Que estamos viendo Y que de alguna forma Contribuyen Ahora a dar Esta coalición Hegemónica Autoritaria Vámonos a escuchar A Zoe Con labios rotos En lo que fue Sonpló Y ahora Regálame tu corazón Y déjame entrar A ese lugar Donde nacen las flores Donde nace el amor Entrégame tus labios rotos Los quiero besar Los quiero curar Los voy a cuidar Con todo mi amor Es raro el amor Es raro el amor Es raro el amor Que se te va a aparecer Cuando menos piensas Es raro el amor Es raro el amor Cuando está distancia Un tiempo de libertad Uh... 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 Ojalá el desierto De mi alma Con tu mirar Con tu tierna voz Con tu mano en mi mar Con la eternidad Y entrégame esos labios rotos Los quiero besar Los quiero curar Los voy a cuidar Con todo mi amor Es raro el amor Es raro el amor Que se te va a aparecer Cuando menos piensas Es raro el amor 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 Amor... Amor, amor. 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 Amor. Amor, 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 amor. Lo que de alguna forma también viola en fragancia el derecho a la manifestación y es contrario a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. El alto comisionado reconoce que hasta ayer habían 124 muertes en el contexto de manifestación. Una tragedia para todos. Todas las muertes nos duelen y todas tienen que ser investigadas. Que las fuerzas de seguridad, es decir, el Estado que asume que son violaciones de derechos humanos son 46 muertes las que pueden adjudicarse a las fuerzas del Estado. Y también hizo un llamado muy, muy importante sobre los grupos armados que organizaciones de derechos humanos hemos denominado como paramilitares. La Fiscalía General de la República decía que el 40% de las muertes son producto de la acción de estos señores, de estas personas que por acción, omisión y adquiescencia estatal, porque no se puede negar que hay la adquiescencia y la omisión del Estado, han asesinado esta cantidad de personas. Lo que es gravísimo condenable a nivel internacional en materia de derechos humanos. Estos colectivos abordan las protestas en motocicletas manejando armas de fuego, acusando y en algunos casos disparando directamente a las personas, dijo el alto comisionado de derechos humanos. También habló de que hay más de 5.051 personas detenidas arbitrariamente, mil permanecen detenidos ahora, en este momento, y el uso absolutamente contrario a los estándares de la justicia militar para dejar detenidos, para acusar de terrorismo, de ataques, de delitos militares que un ciudadano no comete violando todos los estándares. Es decir, el alto comisionado lo que está diciendo es que hay una serie de testimonios, de testigos, de pruebas que dicen que Venezuela, desde el primero de abril hasta la fecha, está teniendo no solamente uso desproporcionado de la fuerza, arbitrario, sino que son sistemáticas, que es generalizado. Es decir, es un patrón, es decir, es un patrón, es una orden que emana desde el Estado y que podrían estarse convirtiendo en un patrón de crimen de lesa humanidad. Vámonos a escuchar Planeta Sur de Enrique Búmburi con Betusta Morla, en lo que fue también su amplio, dos artistas excelentes. Y ya volvemos. Planeta Sur de Enrique Búmburi con Betusta Morla. 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 Con una canción inoportuna que no sirva de vacunar, ni solo medicina. El pulso sin descanso, el pulso sin descanso. Tu, planeta su, tu, planeta su. Con tu permiso o incluso sin él, este es el momento, aún estamos a tiempo. Y con tu permiso o incluso sin él, este es el momento, aún estamos a tiempo. El pulso sin descanso, el pulso sin descanso. Planeta su. 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 en estas condenas al uso sistemático de la represión de las detenciones arbitrarias como un patrón de conducta, como una orden emanada desde las altas autoridades del Estado contra quienes manifiestan, contra quienes diciendo. El propio alto comisionado dijo que la responsabilidad por las violaciones de derechos humanos que estaban registrando estaban en los más altos cargos del gobierno, es decir, del presidente, del ejecutivo, de los ministros y esto es un señalamiento muy muy serio en materia de derechos humanos y finalizó su escrito diciendo que hago un llamamiento a todas las partes para que trabajen por una solución a las tensiones que se agravan rápidamente en el país, renuncen al uso de la violencia y tomen medidas para lograr un diálogo político significativo. ¿Qué es lo que significa todos estos pronunciamientos de cancilleres, de parlamentarios, de presidentes, del alto comisionado de Naciones Unidas en derechos humanos? Están de alguna forma viendo lo que está sucediendo muy de cerca, están asumiendo su obligación de dar opiniones cuando se está quebrantando los derechos de personas que de alguna forma manifiestan en las calles, que luchan por una restitución de la democracia y de la libertad en su país, es una obligación no solamente por el cargo que ocupan, sino con la humanidad en sí misma, cuando un pueblo está siendo violentado, inhibido, agredido, reprimido por exigir elecciones, por exigir una vuelta a la democracia. El alto comisionado también condenó la Asamblea Nacional Constituyente, dice que en ningún momento va a solucionar estos problemas y que de alguna forma es contrario a lo que establece nuestra Constitución y se hizo de esta manera. Y en este sentido mucha gente ha estado empezando a hablar de algo que organizaciones de derechos humanos y en mi caso particular habíamos siempre dicho que no había, digamos, los elementos para uno decir que Venezuela estaba haciendo crímenes de lesa humanidad, que el gobierno venezolano estaba incurriendo en crímenes de lesa humanidad porque nos parecía que hasta este momento, hasta el primero de abril, no era un ataque sistemático contra un grupo específico de la población, por pensar distinto, que no había una orden para esto. Sin embargo, ahora, a partir del primero de abril, hemos visto lamentablemente y con muchísima preocupación cómo a través de las principales figuras del Estado se está determinando que los grupos que critican, que piden libertad, que piden elecciones, que piden democracia, se les califica como terroristas y se está haciendo un ataque direccionado, además intencional y con la búsqueda de no solamente inhibirlos, sino de hacerles daño. Estamos viendo patrones no solamente de detenciones arbitrarias, sino de torturas, de tratos crueles, inhumanos, lo que de alguna forma nos pone frente a un escenario muy grave, crítico en materia de lo que es la dignidad de todos los venezolanos y venezolanas que debe ser la obligación primordial de respeto y promoción del Estado. Sin embargo, estamos entrando en esta etapa, digamos, más oscura que podríamos calificar como un comportamiento que viola y que son violaciones, crímenes que atentan contra la humanidad. ¿Y qué significa un crimen de lesa humanidad? Un crimen de lesa humanidad es un crimen que es contra la humanidad y que se basa en el Estatuto de Roma, que es de alguna forma el marco jurídico de creación y acción de lo que se determinó es la Corte Penal Internacional aprobada en 1998. Y lo que dice es que se entiende por crimen de lesa humanidad, por crimen contra la humanidad, diferentes tipos de actos que son de carácter inhumanos y graves. Cuando se reúnen dos requisitos, digamos, la comisión como parte de un ataque generalizado y sistemático contra una población y que el Estado tiene conocimiento y además es parte de quienes ejercen estas posturas para que siga este ataque contra estos grupos de personas. Es una persecución, digamos, se tiene que cumplir estas condiciones. Tiene que haber una persecución clara de un grupo o de una colectividad con una identidad propia fundada en motivos que pueden ser raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, pero que también pueden ser políticos como lo que estamos viendo en Venezuela. Lamentablemente, desde el Estado venezolano, a través de los organismos de seguridad o de los militares o de los paramilitares, se está haciendo persecución contra toda persona que manifiesta en las calles por motivos políticos en contra del gobierno. Además, tiene que haber intencionalidad y eso es lo que estamos viendo. El Estado está tratando de causar con intencionalidad sufrimiento y atacar gravemente la integridad física, mental y psicológica de las personas para que se inhiban de protestar, para que se inhiban de salir a las calles, para coartar su libertad de discernir, de opinar, de conciencia. Esto lo estamos viendo en Venezuela y eso es parte de los patrones de un crimen de lesa humanidad. Y cuando se cometen como parte de un ataque generalizado, sistemático, contra esta población con conocimiento de que está ocurriendo y sin ningún tipo de acción para prevenirla o para suprimirla. En estos casos, bueno, encontramos que estos crímenes, digamos, sistemáticos, con intencionalidad para hacer daño, pueden recurrir a diferentes formas que son violaciones graves a los derechos humanos, como el asesinato, como el encarcelamiento, como la privación de la libertad física, como la tortura, como los tratos crueles, como los tratos degradantes y lamentablemente eso lo tenemos en Venezuela. Obviamente también hay otras formas como el exterminio, la esclavitud, la deportación, la violación, la prostitución, la esterilización forzada, que son parte de los patrones de crímenes de lesa humanidad que hemos visto lamentablemente en otras partes del mundo y que a la actualidad no tenemos conocimiento de que esto está ocurriendo, aunque sí comienzan a verse casos de amenazas, de violación y de algunos acosos y de algunas agresiones sexuales por parte de policías o de guardias nacionales contra jóvenes que están siendo detenidas, jóvenes, mujeres y hombres. Este patrón que estamos viendo en materia de lo que sería un crimen de lesa humanidad, lo estamos viendo en Venezuela, tenemos 124 muertos, según el alto comisionado de Naciones Unidas, tenemos uso de paramilitares para esto, de las fuerzas del Estado, de las fuerzas policiales, 40% de las muertes son por grupos paramilitares, 30% de las fuerzas de seguridad, allanamientos ilegales, persecución, robo, detenciones arbitrarias, tortura. Es decir, estamos ante las puertas de uno de los eventos más lamentables que pudiera estar atravesando nuestro país y que estamos denunciando a viva voz. Vámonos con Zoe, vamos a escuchar Soñé de este unpló que venimos escuchando ya. Ruego al tiempo aquel momento que mi mundo separaba entre tus labios, solo para revivir y derretirme una vez más, mirando tus ojos negros. Tengo ganas de ser aire y me respires para siempre, pues no tengo nada que perder. Soñé de este unpló que venimos escuchando. Soñé de este unpló que venimos escuchando. Y todo el tiempo estoy pensando en ti. En el río del sol y un rico del cielo. Y todo el tiempo estoy pensando en ti. Y un ecco del mar que retoma tus ojos. Y todo el tiempo estoy versando en ti Y un millón del sol Y una mirada tuya Soñar, sí que te soñar Y que te soñar Un placer Un placer Volvemos Y seguimos hablando de esto que Para nosotros es muy preocupante Lo que podría denominarse como La entrada en patrón de actuación Por parte del Estado y funcionarios del Estado En crímenes de lesa humanidad Nadie puede sentirse contento con esto Nadie puede sentir que esto es Parte de las cosas Que hay que recriminarle a un Estado Por el contrario Deberíamos más bien Estar en otros momentos Otras etapas del país Y es terrible cuando una nación Cuando un pueblo Ve que se están empezando a cometer Patrones de crímenes de lesa humanidad Porque son personas las que lo sufren Son personas las que son víctimas Y son violaciones de derechos humanos Graves Que a todos nos tienen que preocupar De manera Muy seria Y que todos tenemos que empezar a denunciar Y a tratar de evitar Por todas las partes Seguimos insistiendo Que hay que seguir exigiendo derechos Hay que seguir exigiendo la democracia Y hay que seguir documentando Y hay que seguir denunciando Porque estas voces Que se han venido expresando Necesitan que lo sigamos haciendo Para que pueda haber evidencias Y para que pueda en algún momento Haber justicia Y que no haya impunidad Para con todas estas víctimas Y quiero entonces referirme Los crímenes de lesa humanidad De alguna forma Son lo que están dentro del estatuto Que permite a la Corte Penal actuar No es una actuación fácil No es una actuación rápida Requiere de algunas formalidades propias De la situación De lo que estamos hablando Y quiero de alguna forma aclarar Que las violaciones de derechos humanos Las cometen los funcionarios públicos Las comete el Estado No las cometen los ciudadanos Los ciudadanos cometen delitos Y son las violaciones de derechos humanos Los crímenes denominados De lesa o contra la humanidad Que aplican a funcionarios en específico Los que son penados Por la Corte Penal Internacional Y las violaciones de derechos humanos Se cometen no solamente Por la acción directa de los funcionarios Por la orden directa de los funcionarios Sino cuando también se omite Actuar para que no haya violaciones A derechos humanos Cuando se tiene conocimiento de esto Y se hace la omisión Una omisión consciente De ver a otro lado Para que sigan ocurriendo Este tipo de acciones Y otra es la adquiescencia Que podríamos decir Lo que está pasando Con los grupos paramilitar Que sabemos que tienen Digamos El aval De estos funcionarios públicos Para que hagan labores De contención Represión Y que ha causado La muerte De muchas personas En manifestaciones Reiteramos Los ciudadanos Cometen delitos Y son juzgados Por las leyes De la República Leyes Del derecho Nacional Penal E internacional También Lo que conocemos Como el derecho Para la ciudadanía Con relación A los crímenes De lesa humanidad Y a las violaciones De derechos humanos Es diferente Porque estas No prescriben A diferencia De los delitos Comunes Los delitos Que cometen Los ciudadanos Tienen un periodo En base a la legalidad Interna De los países Para prescribir Es decir Puede pasar Un periodo De tiempo Donde esto Ya no tienes Ya no puedes demostrar Que sucedió O tiene una Una extinción En cuanto a La persecución Del delincuente Sin embargo Con los crímenes De lesa humanidad Con las violaciones De derechos humanos Estas nos prescriben Porque son Crímenes graves Porque son violaciones Graves Digamos Contra la humanidad Y no Y siempre va a haber Tiempo para juzgar Y hacer justicia Para que no haya Impunidad en esto Es la Corte Penal Internacional La que de alguna forma Le corresponde Este tribunal De justicia Internacional Tratar los crímenes Que se cometen En materia De lesa humanidad Genocidio Crímenes de guerra Como parte De lo que han Firmado Y aceptado Los países Que son parte De este Tribunal universal Digamos Internacional Y tiene que tener Algunos principios Para su aplicabilidad Y es que Por supuesto Se rige Por normas Y principios Que lo transforman En un tribunal De características Especiales Y esto Es complementario No puede inhibir Lo que es El trabajo De la justicia Interna De los países Sino que es Una complementariedad Cuando los países Recurren a él Ya sea porque No tienen las leyes O porque no tienen El momento O las garantías Para que los juicios En materia De este tipo De crímenes Puedan tener justicia Y ser realmente Transparentes Y justos Entonces se recurre A este tribunal Internacional Pero como un hecho Complementario No para suprimir Ni suplantar La justicia Nacional Por otro lado Estos crímenes Por supuesto Tienen que estar Definidos En lo que es La competencia De la corte El condenado Por la corte Solo puede ser penado Como ordena El estatuto Que le da Creación Que es El estatuto De Roma Y por supuesto Nadie puede ser Perseguido por la corte Por hechos o delitos Cometidos Con anterioridad Que se diera Este estatuto La creación De esta corte Penal Internacional Este Hay varias Hay solamente Tres vías Por las que se puede Iniciar un juicio Una es que El estado Que el propio estado Solicite Que la corte penal Actúe para Determinar los juicios Para determinar Las culpas Otro es Que el consejo De seguridad De la ONU Y por eso También es muy importante Este pronunciamiento Del alto comisionado De Naciones Unidas Pida Que se inicie Una investigación O un juicio A unos funcionarios Específicos Por considerarse Que están cometiendo Crímenes de lesa humanidad Y el otro Es que la propia Fiscalía interna Que tiene la corte Penal Internacional Diga que hay Que hay Una serie De De elementos Que permiten Hacer un juicio O considerar Que es necesario Aperturar un juicio Contra funcionarios Y personas Porque han cometido Crímenes de lesa humanidad En este sentido Las organizaciones De derechos humanos Y las organizaciones De sociedad civil Pueden enviar informes Que son los que van Este tipo de informes Como los que hizo El alto comisionado Que dicen De los testimonios Y que dan Claridad De certeza De que lo que está sucediendo Es un crimen De lesa humanidad Nosotros Esperamos Que este tipo De represión Este tipo De actuaciones Cesen Es parte del llamamiento Que hace el alto comisionado Todos tenemos derecho A protestar A expresar Nuestras opiniones Tenemos derecho A disentir Y es parte De lo que está haciendo La gente en las calles Tenemos que encontrar Un mecanismo Para dirimir Los conflictos Y el Estado Su funcionario Están obligados A garantizar Los derechos De todas las personas Independientemente De si están de acuerdo Con o con su postura Política Porque es precisamente Para lo que son Funcionarios públicos Para todos y todas Estamos atravesando Por un camino difícil Vamos a ver Que sigue sucediendo En Venezuela Es parte De los acontecimientos De la lucha Por la democracia Por la restitución Del Estado democrático El mundo nos observa No estamos solos Seguimos en la calle Seguimos luchando Nos vemos la semana Que viene Y nos vamos Antes de despedir Ya la transmisión Con Melanie En los controles Con Benny Camina Conmigo Enrique Búmburi Y Pepe Aguilar En lo que fue Sonplug Nos vemos la semana Que viene Que viene a mi lado Que puedes perder Si quieres Hacemos un trato Si aguantas el paso No me vuelves a ver Camina conmigo adelante Y dime por dónde Debería seguir Es fácil hablar del pasado Un poco más complicado Del porvenir Elige el camino correcto O el camino más corto El que creas mejor Si quieres Hacemos un trato Y si aguantas el paso No me vuelves a ver Ven y camina conmigo Cambiamos de piel Ven y verás que al final No lo hice tan mal Ven y sé fuerte Y que la suerte No te falte Ven y camina conmigo Cambiamos de piel Camina conmigo Quiero ser testigo Ver lo que sabes hacer Que yo no te fallo Ni falto al respeto Y mi palabra es de ley Que sigue lo que me exigiste Lo que mereciste Y que nunca te di Si quieres Hacemos el trato Y si aguantas el paso No me vuelves a ver Ven y camina conmigo Cambiamos de piel Ven y verás que al final No lo hice tan mal Ven y verás que al final Ven y ser fuerte Y que la suerte No te falte Ven y camina conmigo Cambiamos de piel Ven y ser fuerte Y que la suerte no te falte Ven y camina conmigo Cambiamos de bien Y que la suerte no te falte